Señores, quiero decirles esto, ¿recuerdan ustedes los concursos que se han hecho aquí de la tómbola? ¡Sí! Señores, porque la vida es una... Señores, vamos a pasar, les voy a pasar un video y les voy a dar la explicación de por qué ahora la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, increíblemente, nos está prohibiendo a otro rollo hacer los concursos. Vamos a ver primero este video. ¡Vamos a ver! ¡Es una tómbola, go! Señores, sí, sí es cierto, la vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Señores, licenciado, pregunto yo, ¿estamos calificados para hacer este sorteo? Sí. ¿Sí calificados? Sí, sí están calificados. Ok, entonces, tendremos que bailar la tómbola con el licenciado. ¡La tómbola! De luz y de color. De luz y de color. Si no hubiera contestado ella, usted hubiera seguido con el otro. Escogemos otro. El licenciado Guillermo García comprueba que la vida es una tómbola. La tómbola es la tómbola. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Seguimos con Mercurio. ¡No, no, no! Hoy les tengo una mala noticia. La música original de este evento, que es la tómbola, no podrá ser bailada frente al interventor, en este caso, interventora de la Secretaría de Gobernación, por disposiciones oficiales. La licenciada Rebeca Martínez, interventora que está en la pantalla, viene con una orden del alto mando. No le vayan a bailar. Esa fue la orden. No sabemos si salió de los pinos. Sin embargo, haremos caso de ella, licenciada. Bienvenida al programa. ¿Podré bailar la tómbola? Pero ¿podré bailar la tómbola o no? No me está dejando la interventora y creo que será difícil hacer girar la tómbola sin el baile. Le preguntaré al público, que al fin de cuentas es la Vox Populi. ¿Quieren que baile la tómbola? Continuaremos con la tómbola. Con o sin el baile. Porque México es un país libre. Un país nuevo. Un país que está forjando sus sueños. Y un país que se la está jugando como en una tómbola. Señores. La vida es una tómbola. Espérense, espérense. No, no, no me vayan. No me vayan a ir al país de la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Vámonos. Estoy en otro baño. De nuevo en vivo. De nuevo en vivo. Bueno, pues, les quiero decir a todos ustedes que sí es cierto, cosa que hay extrañísimo de parte de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, que depende de la Secretaría de Gobernación. Es extrañísimo como primero nos mandan una hoja o nos dan un comunicado donde no podemos bailar la tómbola. Lo que yo le digo a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía es, despierten. Ya no vivimos hace tres años. Despierten. O hace 30 o hace 15 o lo que sea. Estamos en el 2001. Yo creo que el 2 de julio marcó un parteaguas. Y aunque sea esto el mínimo renglón en la televisión con respecto al humor, creo que ya cambiamos. No puede ser posible que personas que estimamos, que tienen todo nuestro respeto, que son los interventores, que en el orden ustedes los vieron, es Federico López, Guillermo García y la señora Rebeca Martínez. Que bueno, ellos vienen a cumplir su trabajo y que les decimos, bueno, pues sorry, así es el programa de otro rollo. Y la Secretaría, o más bien la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, que regula esto, debería decir, oye, el programa de otro rollo tiene cinco años. Cinco años entreteniendo hacia la gente. Entonces, cuando hacemos el concurso, lo hacemos con muchas ganas, porque hay que entretener. Hay programas que son más serios que otros. Hay programas donde entonces dicen, el representante de la Secretaría, y la hace así. Pero aquí es otro rollo. Aparte, creo, creo... Creo, creo que sí, ya hubo alguien que vino a este programa y demostró que se puede ser espontáneo, y sin ataduras, y sin poses, que fue el ahora presidente, señor Vicente Pox Quesada. Él mismo, imagínense, el presidente, nos da permiso para hacer sketches y gags. Entonces, yo creo que los interventores de la Secretaría de Gobernación vienen a hacer su trabajo, y su trabajo es delimitar uno, o disculpen si no me sé el orden de los puntos, pero es que sea legal el concurso, sobre todo eso, que sea legal, que no se haga trampa, que se llame por teléfono a la persona a la que se escogió el boleto, y que esa persona reciba la camioneta, o el auto, la casa, o lo que se regale. Ese es el trabajo de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Pero lo que yo dudo que sea su trabajo, es que vengan a decirle a este conductor de televisión, que tiene este programa de otro rollo, que lo tenemos desde hace cinco años, si puedo bailar la tómbola o no. Entonces, estamos en un México nuevo, esto es diferente ya, entonces sí les pido por favor que no se nos puede castigar por eso. Bueno, nosotros hacemos el programa menos pesado, o por lo menos la rifa, que podría ser aburrida y pesada. Entonces, bienvenidos todos los representantes de la Secretaría de Gobernación para dar fe, fe de la legalidad. Pero el programa de otro rollo, así es. Entonces, a toda la gente, a la que le gustan los concursos en otro rollo, pues vamos a esperar, a ver qué dice la Santa Inquisición, perdón, este... La Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, y a los interventores, bienvenidos cada vez que ven uno diferente al programa de otro rollo. Merecen nuestro respeto, pero así es el programa. Sorry a todos ellos. Y, señores, la vida es una tómbola. ¡Aplausos! El monólogo fue presentado por Amigo de Telcel. Y todos en la tómbola encuentran un amor. No se despeguen esta noche de otro rollo porque viene la Lupita. Hay un reportaje de Jordi sobre Drag Queens. Tenemos dos sketches que no se debe perder por ningún motivo. También para poder ver...